En busca de las mejores experiencias que podemos tener al realizar turismo en la zona norte de Morazán, nos contactamos con nuestros amigos de Serafín Tours, una empresa líder en turismo rural de historia, cultura y naturaleza, quienes nos apoyaron para visitar diferentes sitios con los que cuenta esta linda zona del país. En esta ocasión nos llevaron por un recorrido histórico, a sitios emblemáticos que guardan una historia poco agradable. Nuestro primer destino es el Cantón El Mozote, en el municipio de Meanguera. En el lugar se encuentra un memorial con placas que contienen los nombres de todas las víctimas, destacando la figura de una familia que representa a las personas que murieron en una masacre durante el conflicto armado de El Salvador. Bueno, nos encontramos en el sitio histórico, en el monumento del Mozote Nunca Más, donde sucedió una de las masacres de la humanidad más grande de Latinoamérica, en el Mozote, en 1911 de diciembre del 81. El operativo fue de 72 horas, conocido como la operación rescate o tierra arrasada, que fue dirigida por el batallón a Tlacat, al mando del teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios. En este lugar, pues, asesinaron a niños, mujeres y ancianos. El 85% que fueron asesinados son niños. Sí, estamos en el jardín de los niños inocentes. También está el monumento de la plaza del Mozote. También tenemos la parte de una exposición de fotografías desde el momento como quedaron quemadas las personas, evidencia de los escritos que dejó el ejército en ese momento, de la presencia que ellos tuvieron en el lugar. Entonces, se hace el recorrido, tiene un recorrido como de unos 40 minutos en esta plaza. Es un sitio que causa mucha nostalgia. A solo un kilómetro de este lugar se encuentra el Monumento a la Paz y Reconciliación. Este monumento fue construido en memoria de las víctimas del conflicto en este lugar. La mayoría de sus esculturas están hechas de fibra de vidrio y representan a personajes de la historia que han trabajado por la paz y los derechos humanos. Aquí podemos ver las figuras de Juan Pablo II, la madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King, y al centro una imagen de Jesucristo con la frase La paz os dejo, mi paz os doy. Bueno, nos encontramos en el municipio de Meanguera, Morazán, a 207 de San Salvador. En promedio de horas, pues son cuatro horas de recorrido hasta acá, este lugar, muy accesible también su carretera en buen estado. Va para llegar hasta los lugares, para visitar el Monumento a la Paz y Reconciliación. Es uno de los lugares de aprendizaje y reflexión y educación para las presentes y futuras generaciones, donde están todos los personajes de diferentes partes del mundo que han luchado por la justicia. Y también viene a abonar a la reconciliación de lo que sucedió en estos lugares, como el mozote de las masacres de la deshumanidad. Y dentro de eso, pues nos encontramos en la ruta de memoria histórica, en ruta de paz donde el viento susurra historia. Esto es solo una pequeña parte de lo que se puede conocer en cuanto a historia en esta zona del país. Espere la segunda parte de este interesante reportaje. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!